¡A que caja! El 14 de octubre para que se espan en el City Hall Informes ahí, va, ahí Va a estar este paspi, va a ser una presentación en inglés, en inglés latino, que es colombiano, básicamente A que vayan, pueden ir todos, todo el mundo El que está haciendo apenas los papeles Pueden llevar si quiere a su esposo, para que, su esposo gringo, para que vaya entendiendo todas las cosas suyas típicas de Colombia Vayan y pasen bueno en este show maravilloso que presentaremos en Novara Cornelicutes, a ver si en inglés es mío, mira, mira Cornelicutes, hay que montar la mandíbula así, Cornelicutes ¡Nos vemos! ¡Zurra el paspi!